Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau. El día de hoy te voy a explicar qué es el taro y para qué sirve. El taro es una planta que produce un tubérculo que se consume principalmente en Francia. El taro tiene un sabor particular pero es bastante agradable. Es una mezcla entre vainilla, nuez, camote en este caso que tiene agregado y también tiene un leve toque floral. El taro está catalogado dentro de los alimentos superfoods. ¿Qué significan estos alimentos superfoods? Es un término que se usa actualmente mucho y se refiere a los alimentos que son supernaturales y por ser tan naturales contienen muchos nutrientes y todos están libres de azúcares. La manera en la que vamos a preparar hoy el taro es en leche. También se puede consumir en sopas, licuados, repostería y nieves. En una taza caliente de leche, que es aproximadamente 200 gramos, vamos a colocar una cucharada sopera de taro. Este tubérculo es de un color como violetita, pastel, muy clarito. Esta presentación en la que yo lo compré está mezclado también con camote morado. Esto permite darle un color más atractivo y también agrega nutrientes. Este es el color, si se puede apreciar. El taro tiene un sabor bastante agradable pero si tú quieres en un salón puedes usar miel. A continuación te digo qué beneficios tiene a nuestra salud el consumidor. El taro es excelente para regular la digestión. También nos ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Contiene vitamina A, C, E, B6 y ácido fólico. Por lo que ayuda a mejorar la vista y el sistema inmunológico. Gracias a su contenido de fibra evita el estreñimiento. Ayuda a aliviar el estrés y reduce la presión arterial. Y también es un increíble antioxidante natural. El taro lo puedes comprar por internet o en tiendas donde venden alimentos superfoods y tiendas donde venden alimentos naturales. Te agradezco mucho por haber visto este video. Espero que te haya gustado la receta de hoy y la explicación de lo que es el taro. Déjame en los comentarios si tienes sugerencias para próximas recetas. Al final de mi video te dejo las redes sociales en donde comparto consejos diariamente. Si te gustó el video dale like y comparte. Y recuerda que no solo somos lo que comemos, también somos lo que nos ponemos. Gracias y hasta la próxima.